¿Por qué es necesario un organismo como el INEE que evalúe la educación con autonomía? Porque el derecho a la educación de calidad está protegido por la Constitución. El INEE evalúa si la SEP garantiza una educación de calidad. En educación, a oscuras no. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación